¿Qué es el grado de Traducción e Interpretación? Elegí el grado de Traducción e Interpretación porque ofrece muchas opciones de lengua C y te permite elegir opciones únicas como el árabe o el japonés. Además, me ha permitido crear mi propio itinerario porque he podido elegir la combinación de idiomas que más me ha interesado. En mi caso son el francés y el árabe. Si me preguntasen qué es lo que más valoro de los años que llevo estudiando este grado, diría que lo que más me gusta es que recibo una atención personalizada por parte de los profesores, que los grupos son pequeños y que esto permite avanzar mucho cuando aprendes un idioma. También me gusta ver que he aprendido mucho árabe y que mi nivel de francés ha mejorado. En el grado se respira un ambiente de multiculturalidad porque tienes compañeros que vienen de muchos países. Además, hay muchos estudiantes Erasmus y esto te permite practicar más los idiomas que estás aprendiendo. El trato con los profesores es muy personal y siempre recibes la ayuda que necesitas. Y además, tienes muchos profesores que son nativos. De mi experiencia en el grado destacaría en primer lugar las posibilidades de intercambio con universidades de todo el mundo, que para mí fueron experiencias muy enriquecedoras tanto a nivel personal como académico. En segundo lugar, destacaría el hecho de haber trabajado aspectos múltiples relacionados con las lenguas y las culturas extranjeras y también con la propia lengua y la propia cultura. Finalmente, destacaría un ambiente que fomenta muchísimo el intercambio cultural y, por lo tanto, también la curiosidad intelectual. También, según mi experiencia y la de mis compañeros de promoción, el grado nos prepara para campos profesionales directamente relacionados con la traducción propiamente dicha, pero también creo que supone una base muy sólida para que, posteriormente, cada uno se especialice en otros ámbitos indirectamente relacionados, como pueden ser las relaciones internacionales, la comunicación, la mediación, la didáctica de lenguas extranjeras, etc. Es decir, al final, el grado forma en conocimientos aplicables a un abanico muy amplio de disciplinas diversas. Recomendaría el grado a personas con interés, sobre todo, por las lenguas y las culturas extranjeras, pero también por su propia lengua y su propia cultura, personas a las que les interese la comunicación en cualquiera de sus vertientes y también personas con muchísima curiosidad intelectual por cualquier tipo de temas y de disciplinas. El español o el catalán, el inglés, el francés o el alemán, el portugués, el italiano, el ruso, el árabe, el chino, el japonés, el coreano o el rumano, el griego moderno, son lenguas que se pueden estudiar en el grado de traducción e interpretación en función del itinerario y perfeccionar mediante convenios con universidades de todo el mundo. También de este grado me gustaría destacar, sobre todo, el compromiso de todos los que trabajamos, del personal de administración y servicios, del personal docente. Para nosotros es un gran orgullo que los estudiantes al terminar son capaces de ofrecer servicios lingüísticos de calidad para todo tipo de organizaciones y empresas, editoriales, escuelas, medios de comunicación, empresas de servicios lingüísticos, multinacionales, empresas tecnológicas, empresas de exportación, etc. También formamos en interpretación en unas aulas excepcionales, únicas en Europa, que reproducen las cabinas de interpretación de conferencias de las instituciones europeas y los principales organismos internacionales.